La ediciones y ediciones alboradas se complacen presentar High One, High Two y High Three, un excelente material didáctico para el manejo del inglés en educación preescolar. High One incentiva el desarrollo de los niños a mejorar su memoria, su proceso de pensamiento, la habilidad lingüística y social, con el aprendizaje de un nuevo idioma, mientras aprenden diferentes formas de saludar, en nombre de animales y la manera de nombrar a los miembros de la familia. Con High Two, los pequeños incorporan un vocabulario básico en el idioma inglés. El contenido está estructurado con ejercicios basados en los intereses y capacidades de los niños. Podrán colorear atractivos dibujos con técnicas diversas y realizando algunas otras actividades básicas como unir figuras, trazar objetos y letras. Adéntrate en el apasionante mundo del inglés con High Three, un libro de lenguaje y lectoescritura temprana para que los más pequeños logren comunicarse en inglés. A la vez, nutren sus competencias vitales para convertirse en personas formadas con valores y creatividad, listas para aprovechar al máximo las oportunidades de la vida. Nuestro High incluye traducción y sugerencias de pronunciación de palabras e instrucciones, de tal forma que docentes y padres de familia puedan converger en la enseñanza del idioma. Al final de cada libro podrás encontrar recursos de apoyo como etiquetas y recortes para hacer del aprendizaje del idioma inglés un inicio inmejorable. Ediciones Alborada y Tlaue Ediciones estamos comprometidos con la creación de materiales de apoyo que faciliten una educación de calidad y vanguardia. Por ello les decimos ¡Bienvenidos al mundo de High! Hoy en el año走BE Gracias.